A todas las unidades, aquí el general Morgunov. Estamos en territorio separatista. Lo tienen todo en contra. Pero yo tengo fe absoluta en el éxito de esta misión. Todos ustedes, sean pilotos de caza, infantería o personal de tierra, fueron seleccionados para el CENSU-Valentem, porque eran las tropas más valientes, más leales y con más experiencia del distrito. 611 a Menden, estamos en el punto de ruta. Muy bien, a todas las unidades, aquí Menden, iniciamos la fase 1. Repito, iniciamos la fase 1. Aquí 613, enemigos al frente. No permitan que lleguen a los transportes, abran fuego. ¡Un misil, usa la enganas! Aquí Menden, los cazas enemigos se aproximan a los transportes. Los veo. Socorro, usted está más cerca. Sepárese y vaya con ellos. Aquí Menden, lanzamiento en dos minutos. Menden, aquí 611. Destruidos todos los aviones enemigos, puede iniciar la aproximación. A todos los aviones, aquí 611, vayan al punto de ruta 1 y ataquen los objetivos terrestres. Objetivo destruido. Aquí Menden, objetivo asegurado. Repito, objetivo asegurado. Iniciamos la fase 2. Agente Drachez, ¿cuál es su estado? Aquí Drachez, en posición para asegurar las camisas nucleares. Muy bien, el equipo de atalto está en posición y el tren está llegando a la emboscada. Mantenga su posición hasta que se detenga el tren. De acuerdo. Corto. 612, proceda al punto de ruta 2. Le cubriremos. Un minuto para la emboscada. Rápido, socorro. Menden, aquí 611. El objetivo se acerca a la emboscada. Me mantengo a la espera. Recibido 611. Equipo de asalto, dique en el objetivo. 612, deberá destruir parte de la vía para obligar al tren a detenerse. El equipo de asalto está marcando el punto de impacto. El equipo de asalto está en ataque. Looooo. Gracias por ver el video. ¿Qué está diciendo, Tracher? Tiene que estar ahí. Recorre el tren de arriba abajo, si es preciso. Ya lo hemos hecho. Los separatistas habrán desviado la tercera cabeza. Antes de subirla al tren, podría estar en cualquier parte. No hay nada que podamos hacer, Tracher. Nos llevaremos lo que hay. Iniciemos la fase 3. No hay nada que podamos hacer. Pero gran velocidad. Abran fuego. Entendido. Los interceptaremos. Aquí 611. Se acercan aviones enemigos. Los veo. Inicio ataque. No hay nada que podamos hacer. Se acercan aviones enemigos. Los veo. Inicio ataque. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Gracias.